¿Qué es el proyecto de Pista de Patín? 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 Nosotros de alguna manera colaboramos y además sentimos la satisfacción de que vaya tomando cuerpo, vaya tomando forma. Un viejo sueño de la ciudad de La Paz, la de tener una zona de parque, de recreación para bienestar de todos los lapaseños. Y el proyecto va mostrando eso, áreas para la práctica de deporte, para la recreación, para zonas arboladas, zonas para prácticas deportivas, zonas de parrilleros. Bueno, están en pleno movimiento de tierra, han hecho un importante movimiento, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Este es un proyecto urbano, más allá de un proyecto puntual, que abarca mucha cosa. Y la otra característica que se ha hecho en conjunto con el gobierno nacional, concretamente el Ministerio de Transporte, también con algunos proyectos que son de OPP y todo lo que son las direcciones nuestras, obra, arquitectura. O sea, es un proyecto ambicioso porque quiere englobar y que sea un proyecto de ciudad, no solo un parquecito. Está pensado incluso para dónde crece la ciudad y dónde van a ir las futuras viviendas de la ciudad de La Paz. Yo creo que el atractivo fundamental es que acá la gente se va a divertir y va a tener un lugar donde estar, y más allá de los circuitos aeróbicos, que está bárbaro, acá es un lugar donde los gurises de La Paz, donde los niños de La Vuelta, del barrio o del resto de la ciudad, puedan venir a disfrutar. La gente adulta, va a haber incluso un lugar donde va a haber parrilleros, que acá no había nada, de verdad no había. Entonces, yo creo que es lo que ofrece un lugar de esparcimiento y de alegría para poder vivenciar cosas que no hay, no existe. Entonces, nosotros, más allá de los números, más allá de la infraestructura que estamos poniendo en el resto de la ciudad y que ha sido mucho, y que es bastante más que esto. Si nosotros sacamos la cuenta de lo que invertimos en el proyecto Viale, por ejemplo, o en algunas calles como la calle Municipio, que está acá, o Perugorría, o todo lo que hemos hecho, y es bastante más que esto. Ahora, esto tiene la magia o tiene la maravilla de hacer un lugar donde la gente se puede encontrar. Que parece una obviedad o parece una cosa muy simple, pero muchas veces nos cuesta encontrar cuál es el mejor punto para eso. Gracias. 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 Gracias.